El ColorChecker Passport permite realizar una corrección de color sumamente exacta, estandariza y normaliza el rendimiento de nuestra cámara digital y mantiene la reproducción de color constante. ColorChecker Passport es un conjunto de parches de color especialmente calibrados, más un software que permite mantener un flujo de trabajo eficiente en formato RAW, creando un perfil exacto para nuestra cámara. Resulta muy útil en las áreas de retratos, moda, productos y en todas las aplicaciones en las que el fotógrafo quiera mejorar el rendimiento de color de su cámara y dedicar menos tiempo a correcciones. Los tonos de piel son más reales y los colores saturados no se distorsionan o cambian. Vamos a analizar el ColorChecker Passport. Primero, tenemos un parche gris de gran tamaño que nos permitirá establecer un balance de blancos a medida en cualquier situación de luz. Luego, está la carta ColorChecker Clásica, utilizada desde hace años como norma en la industria gráfica y de la imagen y que se emplea aquí en conjunto con un software para crear un perfil propio para cada cámara y situación de luz. De este lado, encontramos una serie de parches para mejora del color que incluyen una escala de exposición, una serie de colores de referencia y algo muy importante, parches que nos permitirán obtener una respuesta más cálida o más fría de nuestro archivo RAW de acuerdo a nuestros deseos creativos. Para regular el balance de blanco de nuestra toma, simplemente hacemos clic en el parche gris con la herramienta de balance de blancos en Photoshop o en Lightroom. Para crear el perfil de nuestra cámara en una condición de luz determinada, simplemente fotografiaremos el ColorChecker Passport. Una vez hecha la toma, abrimos el programa ColorChecker Passport que viene incluido en el paquete. Este programa trabaja con archivos DNG, de modo que convertiremos el archivo RAW de nuestra cámara a formato DNG y arrastraremos el archivo a la ventana del programa. En Lightroom se instalará un plugin para hacer esta misma tarea. El programa reconoce automáticamente los parches y muestra en los recuadros verdes los colores que se usarán para crear el perfil. Hacemos clic en Crear perfil. Se crea así el perfil. Le damos un nombre y lo guardamos. Por supuesto, no es necesario que fotografiemos luego todos nuestros trabajos en formato DNG. Este formato se utiliza solo para crear el perfil de cámara. Cuando hacemos nuestra sesión de fotos, incluimos en un fotograma el ColorChecker Passport. Luego, en Camera Raw o Lightroom, elegimos la herramienta Equilibrio de blancos y hacemos clic en un parche neutro o en el parche neutro de tamaño grande si el motivo fotografiado está lejos. Ya en nuestra computadora, hacemos los ajustes habituales de exposición y contraste. Y, una vez hecho esto, nos dirigimos al ícono de calibración de cámara donde vemos que aparece seleccionado, por defecto, el perfil Adobe Camera Raw estándar. Cargamos entonces el perfil propio de nuestra cámara que ya hemos creado y observamos los cambios. Algunos van a ser muy fuertes y otros serán más sutiles. Podemos sincronizar este ajuste en el resto de las fotos de la sesión. Ahora, vamos a utilizar los parches para hacer nuestras fotos más cálidas o más frías. Hacemos clic en uno de los parches para hacer más cálido el balance de blancos, siempre de una manera controlada y repetible. Una de las capacidades más interesantes del ColorChecker Passport es la capacidad de nivelar la respuesta de color de diferentes cámaras, incluso las de diferente marca. Usando ColorChecker Passport para crear perfiles de cámara y balances de blanco a medida, podemos estar seguros de que el resultado de color será más exacto y confiable, mejorando así la calidad final de nuestras fotografías. Molinari Pixel. Cursos de fotografía y video presenciales y a distancia. Estudia en molinaripixel.com.ar